CERCOM Chile Limitada, con más de 24 años de experiencia en el mercado. Somos el fabricante líder en Chile de máquinas selladoras, envolvedoras y equipos de empaque. Aquí encontrará variedad de repuestos e insumos, tales como PTFE, cintas transportadoras, resistencias eléctricas, entre muchos otros. ¿Para qué tratar con intermediarios? Trate directamente con el fabricante. Para mayor información, visítenos en www.selladoras.cl Selle firme. Selle con CERCOM Chile Limitada. Arturo Prat, 1881 Santiago. Fono, 2554-1689.